El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de Monterrey vs América que corresponde a este partido de vuelta de la gran final de la Liga MX Femenil 2024 Cabe destacar que esta serie está a favor del equipo de la América tras ganarle el partido y da un gol por cero así que este partido será transmitido en México a través del Canal 9 como también por la plataforma gratuita de Beats al igual que en Estados Unidos, así que este partido será transmitido en el centro de México a partir de las 8 de la noche mientras que en el Pacífico será transmitido a las 7 de la noche, en el Noroeste será transmitido a las 6 de la tarde y en el Este de Estados Unidos será transmitido a partir de las 9 de la noche así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!